...un total de dólares 2.359.232.77, de acuerdo al siguiente detalle. 1. Deuda al jugador Carlos Emerio Lante, por dólares 200.002. 2. Director técnico señor Eduardo Villegas, dólares 240.003. 3. Ignoración a tres jugadores del Club San José, M. Parrado, Reyes y Irago. Importe, dólares 46.417.77. 4. Ignoraciones al equipo de jugadores profesionales, un millón. Agencia de viajes, que emitú bolivianos 370.251, dólares 52.893. 6. Servicio de impuestos nacionales, bolivianos 5.799.457, dólares 819.922. Un total de dólares 2.359.232.77. Se aclara que estos adeudos se encuentran reflejados en solicitudes de tributación por retención en la generación boliviana de fútbol, y no contempla otras deudas que pudieran existir, como el caso de sueltos al personal técnico y jugadores, préstamos otorgados por personas jurídicas o naturales, y otras obligaciones adquiridas por el Club San José. Recomendación. Se recomienda que los actuales directivos del Club San José efectúe una adecuada conciliación de cuentas relacionadas con finales y detenciones solicitadas a la Federación Boliviana de Fútbol y los derechos que pudiera tener San José, pues esta tarea no fue cumplida por los responsables de la administración del club. Conclusión número 2. Como consecuencia del trámite de ejecución tributaria que sigue a la gerencia distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Contribuyente Club San José, se ha establecido que la deuda de bolivianos 5.739.456, cuyo trámite se encuentra ejecutoriado, además que este importe sufrirá alteraciones por la actualización del monto del pago. La gerencia distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales efectuó una comunicatoria a la solicitud de retención del embargo a terceros, solicitando la remisión de fondos retenidos a la administración tributaria, especificando que de suscribirse en negativa o incumplimiento por parte de la Federación Boliviana de Fútbol a lo instruido, se dará lugar a una acción de incumplimiento previsto en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, sin perjuicio a la acción penal por incumplimiento de deberes, desobediencia a la autoridad establecida en los artículos 154 y 160 del Código Penal. Recomendación. Se recomienda cumplir con los pagos mensuales y acordados entre la gerencia del Servicio de Impuestos Nacionales y la asesoría jurídica de la Federación Boliviana de Fútbol, a objeto de desaltar esta deuda que tiene carácter prioritario por corresponder a dineros que pertenecen al Fisco y por tanto al Estado Nacional. Conclusión número 3. El Club San José adeuda a la Agencia de Viajes Quimiturs la suma de bolivianos 370.251 por conceptos de pasajes aéreos, La Paz, Salida Cruz, La Paz, 21 pasajes y La Paz quitó La Paz, 31 pasajes. Recomendación. Al haber intervenido incluso el fiscal de materia por el delito de estafa previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal, se recomienda proceder a la cancelación de la deuda. Conclusión número 4. Existen convenios y solicitores de ignoración por parte de los responsables de la administración del Club San José para pagos a su ex director técnico Eduardo Villegas por dólares 240 mil, al jugador Carlos Emerio Lampe por dólares 200 mil y tres jugadores N. Parrado, Reyes y Hidragua por dólares 46 mil 417, con 77. La Comisión Autoritaria desconoce la correctitud de los importes adeudados porque en la Federación Boliviana del Fútbol no existen los contratos y convenios internos efectuados por los directivos del Club San José. Recomendación. En los tres casos especificados precedentemente debe ser objeto de una evaluación jurídica que determine la correctitud de acuerdo a convenios suscritos y la completa veracidad de los importes adeudados. Esta labor deberá ser prioritaria, ya que en estos casos ha intervenido la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, Favol, quienes tendrán argumentos legales para asumir medidas de presión al punto del fútbol boliviano. Conclusión número 5. En virtud de acuerdo al pago del premio de clasificación de la Copa Libertadores de América 2019, suscrito entre el capitán del equipo de jugadores en representación de los mismos señor Lígito Rico, señor Wilson Martínez y señor Amílcar Ayala, presidente y secretario general del Club San José, mediante el cual el club se obliga a la cancelación de dólares, un millón a favor de los jugadores profesionales integrantes del club, obligándose inclusive al pago de impuestos que sean aplicables al monto del porcentaje del premio. Recomendaciones. Al considerar que estos compromisos es absolutamente arbitrario y atentatorio a los intereses del Club San José, se recomienda que la Comisión Jurídica vea la posibilidad de efectuar un proceso de nulidad del mismo, debiendo en su caso determinar responsabilidades civiles y penales a los responsables de este convenio, que inclusive incorpora a futuros ingresos del Club San José por operaciones de televisión hasta el Mundial FIATAL 2022. Comentario final. Las recomendaciones son claras que se emiten en el informe respectivo. Decimos que evidentemente existe priorización en el pago de cuotas mensuales a la gente, es decir, por tributación, al servicio de hipótesis interna. El problema es de que en la medida en que va pasando el tiempo, es que este monto se va haciendo cada vez mayor en función de la tardanza o una nueva actualización, así se llama, una nueva actualización de la deuda. Entonces hay cosas que hay que hacerlas con prioridad. En el caso de los jugadores, del jugador Lampe, ya les decía, y en el caso del director técnico, evidentemente la comisión jurídica tendrá que efectuar la evaluación adecuada de los contratos que han sido suscritos por los responsables de San José, de tal manera de que dé un criterio legal especificando si estos contratos realmente gozan de validez y han sido en su momento claros y definitivos. Estamos recomendando, en el último caso, del convenio efectuado con DITÓXICO, en representación de los jugadores, un convenio de un millón de dólares, que lógicamente dice que tiene que cancelar de todos los índices de San José, incluido hasta el mundial de 2012, 2022. Acá, quiero decirles al final, luego un comentario personal. ¿Saben? En la medida en que se ha efectuado esta auditoría, he tenido varios conocimientos de estos casos en la Federación Boliviana de Fútbol, quienes me han dado a conocer aspectos importantes a nivel internacional. Ahí está la fecha, el jueves anterior, mientras efectuado la evaluación de toda la documentación de Cruz a José, he sido testigo, lastimosamente he sido testigo, de que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, determinó que el sistema de transferencias de Cruz a José sea cortado, hasta el pago de sus deudas. Con estos hechos, y además, con la parte de asesoría jurídica de la Federación Boliviana de Fútbol, me dijeron, bueno, sabe licenciador, si estos problemas no se solucionan, San José va a tener un grave problema. Primero, de que son aspectos relacionados con los jugadores, aquí interviene el favor, favor de efectuar sus acciones a nivel nacional, en contra del desarrollo normal del fútbol boliviano, y lo que es peor, San José va a sufrir la detención y la pérdida de sus puntos que pueda obtener, y no va a existir ninguna otra posibilidad de que descienda de categoría y que posteriormente desaparezca como institución deportiva. Así de siempre. Estoy hablando de las cosas claras, porque yo soy auditor y lógicamente lo que me interesa es hablar con propiedad y aspectos absolutamente veraces. Entonces, no es cuestión solamente de decir en auditoría, bueno, debe esto, debe esto, ¿y qué?, ¿y qué?, ¿y cuáles van a ser las consecuencias?, ¿qué es lo que va ocurrido después? Ese es nuestro problema, por eso es que yo efectuvo un comentario final. Por favor, señorita. Por lo que hasta aquí descrito, se evidencia que la administración del Club San José, a la cabeza del expresidente Wilson Martínez, ha sido ineficaz, ineficiente y antieconómica, efectuando convenios y compromisos que atentan la economía del Club San José. En fecha jueves 30 de enero a horas 16, mientras la comisión auditora efectuaba la evaluación de la documentación de la Federación Boliviana del Fútbol, fuimos testigos de que la FIFA cortó el sistema de transferencia de jugadores del Club San José por falta de pago de sus compromisos. El director administrativo financiero de la Federación Boliviana del Fútbol nos alertó de que el Club San José, por su participación en el último torneo internacional y partido de fútbol jugado en Asunción del Paraguay, no tenía saldo a favor alguno por estar todo su efectivo totalmente comprometido. De la misma manera los miembros de la Federación Boliviana del Fútbol nos alertó que el incumplimiento de las obligaciones traería en los futuros graves consecuencias, como ser pérdica consecutiva de puntos y finalmente el descenso de categoría hasta la desaparición como institución deportiva. Por tanto, se recomienda que la actual administrativa del Club San José actúe como preclara responsabilidad y tome acciones para que las instituciones vivas de nuestro departamento y todos los ciudadanos de a pie se senderlicen ante este problema y apoyen con todo el sentimiento oroleño a nuestro representante, que nos dio inmensas satisfacciones y hoy reclama nuestra mejor acción. Es cuanto se informa a su autoridad para fines conscientes, licenciado auditor Walter Paiva de los jefes de gabinete de auditoría. Hemos terminado con la parte que corresponde, sin embargo, si hay alguna pregunta, por favor, no hay ningún problema, vamos a absorber nuestra calidad de comisión auditora, cualquier cuestionamiento o comentario que puedan realizar o cualquier tipo de aclaración que puedan realizar. Por favor, estoy a su disposición. Si se pronunciaron, en síntesis, el expresidente del Club San José, el señor Wilson Martínez, ha tenido una administración catastrosa. Bueno, el problema es que el señor Wilson Martínez aliga ante la Federación Boliviana de Fútbol de que ha venido cancelando deudas anteriores y por eso es el desfase económico. Esa información es recibida de la Federación Boliviana de Fútbol, sin embargo. Nosotros estamos observando que han existido y existen convenios que son atentatorios al club, a la economía del club, que no ha tenido eficiencia ni eficacia y más que todo han sido totalmente antieconómicos. Estamos observando en el último convenio de un millón de dólares que se tiene que cancelar a los jugadores por su participación en un campeonato internacional de la Libertad de América como un premio, es decir, al margen de sus sueldos y al margen de los demás premios. Esos aspectos, lógicamente, causan y han causado un tremendo daño al Club San José. Y qué es lo que digo al final de mis comentarios, que tiene que existir una acción completa de todos los estantes y habitantes en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Qué es lo que digo al final en este comentario, de que sean las instituciones vivas de Oruro las que tomen conciencia de este hecho y efectúen su apoyo, su apoyo moral, su apoyo material. Se tiene que hacer algo. Señores periodistas, los ciudadanos de a pie que vivimos acá en Oruro, también tenemos la obligación de cooperar y procurar solucionar con nuestro granito de arena en este problema económico tan grande que tiene el Club San José. Estamos hablando de más de 2.800.000, sólo de las ignoraciones, sólo de las retenciones que el propio Club San José ha solicitado a la Federación Poliquera de Oruro. No estamos hablando de sueldos, impagos, es decir, a los jugadores, al personal técnico, tampoco estamos hablando de los préstamos que ha podido tener la administración del Club San José de terceros y de terceras personas, tanto naturales como jurídicas, y que lógicamente son obligaciones que tienen que ser pagadas. Yo les digo, a fe de hombre, sinceramente así, no tomamos acciones ciertas ahora y no se toman acciones administrativas serias, eficientes y positivas, vamos a lamentar el descenso y desaparición de nuestra institución como Club San José. No sé si el pueblo querrá eso, no sé si los ciudadanos querrán eso, no sé si la gente de pie, que hemos tenido satisfacciones con el Club San José, que lo llevamos en el corazón, vamos a permitir semejante desfase y semejante iniquidad. Por eso, todos tenemos que movilizarnos, el pueblo tiene que estar unido en este aspecto, porque San José es Oruro, señores, y Oruro es San José. Muchas gracias. Licenciado, una consulta, por favor, licenciado. Bueno, se ha hecho un detalle, si se quiere una auditoría, solamente en un caso, caso Paiva y tal vez los casos declarados. Pero hay intención instructiva de parte del licenciado Nivel Montes para que se haga una auditoría total a la institución, porque la institución al margen de recibir por derechos de la institución y todo aquello, también tiene ingresos por concepto de trans y todo aquello. O sea, se tiene que hacer una auditoría total para que definitivamente se investigue, aunque ya se ha adelantado de que la administración del señor Wilson Martínez es un desastre. Es un desastre. Y una otra consulta, ustedes que son entendidos en la materia, con el tema Maclaure, cuando una empresa es declarada en quiebra y cerrada, cerrada y en sus balances de cierre, no figuran... En la recomendación pertinente sobre el caso Maclaure, se especifica de que sea la comisión jurídica la que determine, evidentemente, las acciones o obviciones que han venido ocurriendo en el transcurso de toda esta penalización. Y en todo el transcurso de este trámite. Ahora, como dice acá el señor periodista que me han decidido, es evidente que lo que ha hecho la comisión de auditoría de la universidad, del gabinete de auditoría, como un servicio al Club San José, ha sido una auditoría sobre los documentos existentes en la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Por qué? Les digo, porque ocurre que estos documentos y estos casos son los que tienen que ver con la pérdida de puntos y los que tienen que ver después con, digamos, con las sanciones deportivas que debe tener el Club San José. Ese es nuestro problema, porque son casos que tienen aspectos sentenciados. Ya aspectos definidos en aspectos de tributación, en cuestión de ejecución, ya de documentos, etc. ¿Sí? Eso es lo que nos atinge. Ahora, evidentemente, la otra parte que corresponde a ingresos y egresos que ha pasado ahí en la parte interna del campeonato del Club San José, los ingresos diferentes y los egresos, claro que, lógicamente, ese aspecto no ha sido tocado, porque, evidentemente, hemos recibido esta instrucción, la Comisión de Registros de Instrucción, para que se efectúe esto. Hasta aquí, el Gabinete de Auditoría de la Universidad ha cumplido con esta su obligación. Bueno, licenciado, tiempo de agradecerle. Si me permite, quisiera preguntarle al presidente del Club San José, al señor Ángel Pontejo, ¿qué piensa?